La primera obra, el programa fluirá Juan Incapié es un coleccionista que desde su niñez ha tenido gran aprecio por la literatura y las artes Él, luego de un proceso de casi 30 años de recolección, ha creado un lugar llamado Los Libros de Juan El cual cuenta con miles de extrañezas y piezas literarias de Colombia y el mundo Nosotros tenemos aproximadamente, en la biblioteca completa son aproximadamente unos 25.000 títulos Dentro de los títulos colombianos tenemos aproximadamente 5.000 títulos Y dentro de esos 5.000 títulos hay 700 títulos que la Luis Ángel Arango considera los libros raros y curiosos e inconseguibles de Colombia Y afortunadamente los tenemos acá Entre estas rarezas colombianas se pueden encontrar la tesis de grado de Jorge Eliezer Gaitán Una carta escrita por el puño del libertador Simón Bolívar en 1825 Así como una serie de 12 periódicos realizados por un grupo de colombianos en Francia Titulada Los Andes y el primer libro impreso en el país en el año 1787 Tenemos desde el Cristo Paciente, Historia del Cristo Paciente Es el primer libro publicado en Colombia, editado en Colombia, impreso en Colombia en 1787 Eso es considerado el primer incunable colombiano Es como la Biblia de Gutenberg para los colombianos, para los impresores colombianos Esta librería ofrece una opción diferente para acceder a libros en sus primeras ediciones Versiones autografiadas, libros que han sido retirados del comercio o confiscados por diferentes motivos ideológicos Y que aquí han sido protegidos para enriquecer la literatura colombiana